Las redes sociales, no te has hecho eco, me imagino que es para no dar a pensar que fue algo que planeaste. Surgió, yo iba a participar en eso, en la actividad que tenías previo. Iba, no, y hoy, 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 pasó algo en megacentro. Pero si el mayor hubiese estado de vida, yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó mayor? ¿Cómo surgió todo? Que ese joven se iba a lanzar de megacentro, de una de las puertas. ¿Cómo coincidiste y qué palabras utilizaste para disuadirlo, verdad? Mira, yo te voy a decir algo. Yo no sé ni cómo eso pasó, porque yo tenía un proyecto en el cual, yo te estaba llamando a ti, recuerda que te hice una cuanta llamada ese día, yo tengo el proyecto que lo he anunciado vía la emisora y también unos cuantos programas de televisión, en el cual el proyecto se llama El Mayor Hace Feliz a un Niño. El proyecto que yo tengo se basa en salir a cada semáforo y llevarme dos o tres niños, que son niños que se entienden que carecen de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo me dirijo, ya me está cogiendo la noche porque estoy esperando que se me arme el equipo, estoy esperando mi caramarógrafo, estoy esperando a Mariachi, estaba esperando a él mismo ver a Frank y el equipo mío que va a escoltarme, porque ya que vamos a ponernos, a buscar a los niños en los semáforos, necesitamos de que alguien por lo menos nos ayude con la seguridad, porque vamos a llevar unos cuantos niños. De repente dan las seis, voy a echarle gasolina, ahí hay un dios que lo sabe, voy a echarle la gasolina a la limusina, ¿qué pasa? Se me le daña a la limusina lo que mide. El tacómetro. El tacómetro, ajá, que mide que está lleno. Bueno, yo le eché cuatro mil pesos, dije que para llenar la pasada en la calle y se rebosó el tanque y se me botó gasolina en la limusina. Yo estoy atrás en el carro mío, estoy viendo lo que está sucediendo, digo, Omar, pero mira lo que pasa, ya no se puede arrancar, ¿por qué? Porque estamos en la bomba y está botando gasolina, no puede nos dar las siete de la noche. Pero nosotros no sabemos nada, digo, ya que tengo este equipo armado aquí, bueno, nunca llegaste, no me dijiste por qué, pero estaba bien. Pero, no, 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 lo que pasa es que él estaba ocupado, él me lo dijo. Qué raro. No, él me lo dijo, él me lo dijo, realmente, él me lo dijo, pero yo puedo, para que se vea picante, él me lo dijo, no pudo llegar por ningún inconveniente, porque Abraham siempre ha sido puntual conmigo. Oye, pues sí, entonces, ya cuando agarró, digo, pues ya que andamos el equipo entero, vamos a salir a coger un par de tomas por ahí, hoy en la noche, para pegar a con mañana y hacer un video por lo menos que dure cinco minutos para yo ver cómo yo lo puedo distribuir por las redes. Y salimos, para no decir un secreto, yo vivo en la zona oriental, cogí Megacentro, cogí por atrás de Megacentro, o sea, cogí la Venezuela. Cuando ya se arma un tapón, puede ser que Megacentro esté como de aquí, como, partamos como un kilómetro, no, 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 como la mitad de un kilómetro para llegar a Megacentro, y el tapón a las siete de la noche ahí está encendido. Yo me demonto en el tapón, digo, una buena toma, ya que vamos a coger los muchachos del semáforo, vamos a quedarnos aquí. Empiezo a coger una toma de mi video que estoy haciendo para llevarme el niño en el semáforo que siempre hay. Eso limpia vidrio, lo que venden en un bolón. Y de repente estoy yo grabando, y cuando hay un chico más para adelante, me dice, mira, mayor, hay uno que se va a tirar de ahí arriba. Digo, yo, ¿cómo así? Porque no se ve, es una torre tan alta, que yo creo que es muy alto Megacentro. Es como ochenta pies para arriba de la torre, es como de ochenta pies a la torre. Ahí estamos viendo. Es como de ochenta pies. Yo no lo veo porque de noche a lo cubro, no hay luz que llega ahí arriba, yo no lo veo, yo pienso que es mentira. Entonces sigo más para adelante y me dicen lo mismo. Ya, yo llegué casi a Megacentro, veo el tumulto de gente, digo, oye, pero es verdad. Entonces, ya como ando con mi equipo de trabajo, digo yo, pero, coño, hermano, que raro, porque la otra vez iba a tirar uno de la torre y fue él. Ahora iba a tirar uno aquí, digo, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo voy de público porque yo ni quise verme humanitario ni nada. Yo voy de público, pero ¿qué pasa? Yo sobresalgo donde quiera que yo me paro porque yo fui a hacer algo. El público dijo, mayor, mira, a ver si tú lo ayudas, mira. Todo el mundo insistió. Llego hasta donde están, los bomberos tienen cercado la zona. El perímetro, el perímetro. Llego, me paro. Cuando me paro aquí, de una vez viene el bombero y dice, no, 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 tranquilo, yo no voy. La gente empieza a bocear, mayor, ayúdalo, mayor, ayúdalo. Entonces, en vez de ser la atracción, empecé a hacer yo porque la gente me estaba boceando. Digo, ok, yo quisiera aportar porque realmente yo quiero saber si es un joven o qué es lo que le pasa, porque no hay problema que no tenga solución. Si tú entiendes que yo sumo, tú me dejas pasar y yo puedo hablar con él. Entonces ahí me dieron un autoparlante, me dejan pasar y me dieron un autoparlante. Cuando yo empiezo a bocear, él me escucha. Mira el mayor que te habla, el mayor clásico, el título urbano. Si tú me escuchas, saca una mano o por lo menos muévela. El tipo está igualito, no dice nada. Pasan como 10 minutos, yo boceando para arriba. Después le empezó a como recapacitar. Porque yo le dije, no hay problema que tú tengas que no se resuelva. Si tú quieres, yo te puedo resolver el problema de tu vida. ¿Qué es lo que tú? ¿Tienes problemas de dinero con la familia, con tu hija, con tu esposa? ¿Qué es lo que te sucede? Te di uno, hermano, porque esa no es la decisión correcta que tú estás tomando. Al final, todo el mundo debe entender que nosotros somos hijos de Dios. Si yo puedo hacer algo por cualquier persona, yo lo voy a hacer porque es una vida más. Claro. Al final, todos estamos aquí en la tierra. Muchachos, todos estamos aquí en la tierra y somos hermanos. Yo no puedo, si yo veo que yo puedo salvar, yo voy a buscar el método y la forma. Aunque esté hablándole mentira para que él baje. ¿Por qué? Porque yo no le voy a pagar por su vida. Yo me paré y le dije a él que yo le iba a dar un millón de pesos. Yo le negocié, le dije, hermano, si tu problema es un millón de pesos, yo te ayudo y te lo resuelvo. Le digo yo a él, pero no es que yo se lo iba a dar realmente. ¿Tú me entiendas? Porque la gente está atacando como que... No, no, señores, señores, no, 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 pero... Si yo hago eso... Señores, 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 y mucha gente, nos estamos riendo, pero hay que tener claro lo siguiente. Lo importante es salvar la vida y me consta de que no fue algo planeado por el mayor de su psicología. Segundo, no es correcta esa decisión. Y tercero, los medios de comunicación no pueden hacer de eso un móvil para llenar un rating. ¿Cómo usted lleva a una persona que intentó suicidarse a su programa? Invítelo a un psicólogo, porque ¿de qué te va a hablar una persona que intentó quitarse la vida? ¿De cómo se iba a matar? ¿De qué por qué no lo hizo? Entonces, debemos hacer conciencia para no hacer de esto una moda. Y yo creo que... No, y un relajo también. Claro, señores. Obviamente, uno puede bromear por el tema de que gracias a Dios... Claro que sí. ...esa persona no se suicidó ni nada. Y qué bueno que tú lo aclares, mayor. Pero aquí lo más importante... Es la vida. De resaltar es la vida y resaltar lo que tú quieres hacer con los niños en República Dominicana después de haber pasado por tantas vicisitudes y hoy en día tener la dicha de Dios, tener tu talento y poder aportar, que es lo que estás haciendo. Claro que sí. Incluso cuando yo sigo con mi proyecto, cuando sigo con mi proyecto, ya han pasado yo abajo, ya en el escenario ahí, yo boceándole por un autoparlante que ya me dolía hasta la columna, llega un momento en el cual él se convence, sube a otra persona, lo buca y él baja. Estamos tranquilos. Las autoridades se lo llevaron. Yo seguí mi destino, pero no seguí grabando porque ya fácilmente eran como las nueve de la noche. Claro. No había provecho. Yo no podía grabar nada. Entonces... Esta semana, esta semana, esta semana. Entonces yo he visto en las redes mucha gente quizás diciendo, diciendo, haciendo memes como que yo, qué sé yo, pagué por eso. Fue un sonido, no fue un sonido. Yo no relajo con una vida. Una vida, un relajo. Una vida, no se descarga. Una vida, tú no la encuentras en YouTube. Nadie tiene dos vidas. Nadie tiene dos vidas. Yo me puse a pensar. Yo digo, wow, pero la gente en verdad es hipócrita porque a lo mejor de tantas personas que estuvieron ahí, yo fui el voluntario que yo logré que él bajara. Y me quieren como acabar con un payasado. Qué sonido. Que se te dañen diez milleros más y vamos a seguir salvando vidas, si de eso se trata. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir disfrutando del mayor clásico aquí en Sábado. Extraordinario.